Buenos días estimados amigos, información de última hora Caron Deleu al mando del presidente Lazo da por jubilado, perdón, despedido al ex ministro Jiménez Se rumorea que se quiere poner a Henry Cucalón, ex PSC, en esta cartera de estado La información llega y quiero anticiparles que pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en la página de Facebook El vice borrero que casi nunca aparece y esta vez es una de las pocas apariciones con profunda actitud democrática Reconocemos la voluntad popular expresada este domingo en las urnas Hemos escuchado con atención el mensaje de nuestros mandantes Los resultados nos comprometen y nos motivan a seguir buscando más y mejores oportunidades para cada ciudadano Con las autoridades electas nos une un objetivo común Trabajar por y para los ecuatorianos Nuestro gobierno siempre estará abierto al diálogo y a la búsqueda de consensos La gente le ha comentado, busca algo, ya que no hace absolutamente nada Y en honor a la verdad, el vicepresidente parece que está pintado también Y atención amigos porque el presidente Lazo comienza a hacer los primeros cambios Y nos llega información de que el gobierno da por despedido, sí, a su ministro Francisco Jiménez Y según la información que dice Anderson Buscán, se estaría buscando al ex legislador madera de guerrero Henry Cucalón Este sería el reemplazo pero aún no está nada confirmado Vamos a ver si hay alguna información No, nada de información Ahora voy a ver si encuentro información del ministro Francisco Jiménez A ver qué puede salir A ver si hay una información ya oficial por parte del ministro mismo Y lo que se puede apreciar aquí es que dice que los resultados no son dramáticos Que puede ser algo normal según las palabras de este ministro Y Anderson Buscán dice que aún no le han notificado que se vaya, que se jubile A ver, no hay nada hasta el momento pero comienzan estos rumores Y parece que todo será con un desenlace en el que el ministro dejará su cargo Y por cierto, Vera le responde al expresidente Rafael Correa Ante el pedido de que el presidente, viendo el rechazo del pueblo De un paso al costado y anticipe elecciones A ver, yo quiero preguntarles a ustedes Ya que supongo yo que la mayoría que me está viendo También votó en la mayoría de preguntas o quizás todas por el no Y digo quizás en la mayoría porque muchos ecuatorianos votaron sí en la primera pregunta Y no en el resto ¿Usted está de acuerdo que el presidente dé un paso al costado? ¿Sí o no? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios Y ante este pedido del expresidente Rafael Correa Vera le respondió lo siguiente Dicho y hecho a conspirar desde el siguiente día Nunca se van a detener Para Correa, democracia es lo que él diga Incluso si eso implica pasarse por el forro, las leyes electorales y la justicia del país Con el caso de Olavini está comprobado quiénes son los que se pasan por el forro, la justicia del país Y quiénes la manipulan Amigos, creo que el Ecuador ya ha entendido al menos en un gran porcentaje Como estamos judicialmente en todas las áreas, amigos Está todo es un desorden Todito es un desorden Y esto es lo que decía un periodista en Twitter Ecuador Poco a poco va dejando atrás al correísmo Y es bastante sano para la democracia Mirka Orellana, otra usuaria de Twitter Le respondió Guardaré este tuit Después de las elecciones va a servir Y acá le dedica la siguiente frase ¿Qué te pasa? Estás llorando Si hasta ayer tú te reías Y hace pocos minutos también Vivanco comentó lo siguiente El gobierno coquetea con Henry Cucalón Para el Ministerio de Gobierno Cucalón es un gran fichaje Y en honor a la verdad sí Porque es una persona que se sabe expresar Y cada vez que habla llama la atención escucharlo Inteligente de gran vocería Pero sería como poner a un buen piloto A querer ganar el Gran Premio de Mónaco En un Sanremo del 90 Bajado ocho veces la máquina Lo único que pasaría Desde mi punto de vista Es cualquier persona que intente meterse A este barco que se está hundiendo Y está a la deriva Que difícilmente podrá ser recuperado Tristemente estaría dictaminando para sí mismo El fin de su carrera política La cuestión es esta amigos En este momento ¿Quién se quiere meter a dar papaya En el gobierno del encuentro? Creo que nadie A no ser que hayan buenos beneficios Ustedes me entienden ya De lo que estoy hablando Amigos también les quiero decir Que al final de este video Ustedes van a ver Cómo quedó el Consejo Municipal de Guayaquil Dado a que La Revolución Ciudadana Logró la mayoría Son ocho personas de la Revolución Ciudadana Que ganaron Del Partido Social Cristiano Fueron seis Y una persona más Pero la imagen la van a poder ver al final Los de azul son los de la Revolución Ciudadana Los de amarillo del PSC Ahora quiero ver qué ha dicho Fernando Villavicencio ¿No? A ver si ha escrito algo más A ver, a ver, a ver, a ver Aquí estamos entonces en el Twitter del asambleísta Villavicencio Dice de la derrota Crear Primavera Lazo y Nebot Derrotados por Correa Lo que se pone acá también Seis provincias No, parece que no ha escrito nada Solamente de la derrota Crear Primavera Bueno, no Acá está este Llamando Tu líder corrupto Territorios Minería ilegal A ver, vamos a ver Porque está interesante esto Ya me di cuenta de qué se trata A ver, a ver, a ver Esto es chistoso, amigos Pongan atención Voy a arreglar la situación aquí Para que puedan apreciar A qué me hago referencia Esta es una información De una cuenta parodia Donde decía este meme Hoy renuncio a mi curul Que supuestamente no es Villavicencio Pero lo hacen pasar como Villavicencio No puedo ser asambleísta De un montón de correístas Les he mostrado tantas pruebas Y no confían en mí ¿Qué más quieren de mí? Y el señor A Pau y Castro Se ha confundido Pensando que es el real Yo también había visto ese meme Y me pareció Un poco real Porque a veces tiene esos impulsos Fernando Villavicencio Pero después leyendo Me di cuenta que no Que no era real Pero sí me pegué una carcajada A ver Aquí le respondió A Pau y Castro Deja esa cantaleta Ojalá sea serio La renuncia Fernando Villavicencio Ecuador No es correísmo O anticorreísmo Si quieres favorecer a quienes más tienen Anda Ecuador es de pueblo Trabajador Indígena Estudiante Mujeres Hombres Maestros Obreros ETC Villavicencio le responde lo siguiente El pobre A Pau y Castro Quedó el puerco Es una cuenta falsa Creada por tu líder prófugo Mejor dedícate a defender los territorios Agredidos por los mineros ilegales Estas cuentas de memes Las puede crear cualquier persona Pero Villavicencio dice que La creó Rafael Correa Insólito Para aclarar más Esta cuenta parodia Siempre se cambia de nombres Cuando hay que hacer un meme Al presidente Lazo También se pone la foto de Lazo Y los nombres Que parece real Porque tiene gran acogida a sus tweets Pero vuelvo a repetirlo Es meme Para que nadie se pueda confundir Bueno amigos Es todo por este video Más tarde nos estamos viendo Para seguir con más información Síganme en la página Únase al canal amigo Para que de esta manera Contribuya Con esta información independiente Y también para que podamos mejorar La calidad de los videos Y multimedia Hasta luego